hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Katherine si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito rápidamente a que te suscribas a mi canal ya que estoy subiendo contenido que puede ser de interés para ti en este vídeo voy a estar hablando acerca de el kit para pedicura si es que tú vas a iniciar a ofrecer este servicio te invito a que te quedes en este vídeo porque estaré hablando de todos esos instrumentos que no te pueden faltar esos productos que no pueden faltar a la hora de ofrecer el servicio de la pedicura en un próximo vídeo voy a estar utilizando todos estos productos que les voy a estar mostrando para que vean cómo se hace una pedicura paso a paso para iniciar lo más básico y lo más importante es tener una toalla adecuada para el servicio en mi opinión y de preferencia a mí me gusta utilizar las toallas blancas ya que esto nos da una mejor presentación ante los clientes pero si tú gustas utilizar otros colores no hay ningún problema lo siguiente es utilizar guantes por aseo y por seguridad de tus manos y la seguridad de tus clientes es bueno que utilices un par de guantes para cada cliente puedes utilizar los guantes de látex o los de vinilo los que tú puedas conseguir lo otro que no te puede faltar también son los tapabocas y es algo ya muy común en estos tiempos utilizar tapabocas así que esto es algo que no te debe de faltar el alcohol es algo también indispensable a la hora de realizar los servicios de la pedicura yo lo agrego en este tipo de envase ya que es bien práctico así que yo te recomiendo que consigas también estos spray estos dispensadores y lo apliques en tus herramientas en tus manos y en los pies de tus clientes antes de iniciar el servicio el siguiente producto es un fresh pedi y esto sirve para refrescar los pies de tus clientes además que los deja con un aroma agradable pero si no lo puedes conseguir no te preocupes porque no es un producto indispensable en tu kit de pedicura pero es un producto que es muy agradable a los clientes este producto si es indispensable y lo que es el exfoliante este se aplica después de haber limado todas las asperezas y callosidades lo tengo en otra marca y como puedes ver no necesariamente necesitas o debes conseguir las marcas que yo te estoy presentando ya que quizás en tu zona donde vives lo tengan en otro tipo de marca siempre y cuando sean exfoliantes específicamente para los pies utiliza el de la marca que tú puedas conseguir la crema la crema humectante si es importante igual como puedes ver yo lo tengo en dos diferentes marcas y la crema es importante para aplicarla al finalizar el servicio y humectar la piel del cliente además yo la uso como ablandador de cutícula al inicio del servicio estas son sales efervescentes también no es un producto que amerite tenerlo yo lo ofrezco y lo cobro por aparte pero quise mostrar estas opciones que son extras y si tú las puedes conseguir las puedes ofrecer como extra en tu servicio las limas para raspar las callosidades algo que no te debe de faltar en tu kit yo tengo este cepillito que es con el que yo las los limpio después de cada servicio con un cliente y los paso a esterilizar nunca debe de faltar la acetona y si es en este tipo de dispensadores muchísimo mejor también no te puede faltar lo que son los separadores para dedos en el mercado hay variedad de este tipo de separadores en diferente tipo de material pero si no lo llegarás a conseguir puedes utilizar algodón y con ellos puedes separar los dedos además que sale más práctico y no vas a estar invirtiendo tanta cantidad de dinero en estos separadores ya que son desechables mantén siempre las limas para las uñas naturales también los white lo más importante son las herramientas y necesitas de un empujador de cutícula y unas tenacitas el algodón también es algo indispensable en tu kit para pedicura y ya casi para finalizar siempre mantén una base coat para esmaltado regular si es que tú aún ofreces el servicio de esmaltado regular pero si no entonces puedes omitir ese producto y lo más importante es el recipiente donde vas a realizar el servicio de la pedicura para eso puedes utilizar y puedes ayudarte con una pana plástica y bolsas que puedes estar cambiando con cada cliente y bueno esto ha sido todo por este vídeo espero te haya gustado si es así no olvides regalarme un like cualquier duda me la dejas saber en los comentarios si quieres conocer más de mi trabajo no olvides seguirme en mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo bye